La palabra del presidente de Unión, Luis Espán, mañana tendremos más de lo que fue la conferencia de prensa del día de hoy. Vamos a meternos con la Liga Senior, porque ya se terminó el año y hay campeón absoluto. 20 pesos. Elegí tu número en tu agencia oficial y prepárate para el gran sorteo. Esta Navidad, el mejor regalo te puede tocar a vos. ¿Necesitas un buen colchón? Casa Enríquez te da la solución. Visita nuestros locales en 1 de mayo 2347, Blasparera 8109 y nuestra nueva sucursal en Tucumán y Francia. Casa Enríquez garantiza el mejor descanso. Bueno, había salido campeón del torneo Clausura, ganándole a Unión. Y en este caso también se quedó con el campeonato absoluto tras vencer al campeón de la apertura, que fue Colón. Un gran año para este San Lorenzo, que se transformó así en el mejor equipo del año en la Liga Senior. Bueno, que fue un entretenido partido que terminó, decía, en favor de San Lorenzo por 1 a 0. El único gol del partido a los 22 minutos del primer tiempo, Leo Sánchez puso el 1 a 0. Fabián Lorefice, fue el arquero Raúl Arredondo, Pablo Cusit, José López, Martín Ligori, Carlos Gamarra, Luis Aneta, Leo Sánchez, Cristian Albe, Edgardo Pérez, Marcos Fernández. Los dirigidos por Ricardo Utrera que se quedaron con este campeonato, decía, fue expulsado a los 19 del segundo tiempo. José López en San Lorenzo, pero así todo, se la bancó el equipo de San Lorenzo que le ganó a Colón por 1 a 0. ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale cabrón! ¡Dale cabrón! ¡Dale cabrón! ¡Dale cabrón! Para estar en esto que no viva contigo Ya viene el corazón ardiendo Justo a tiempo Sin darme cuenta entraba en tierras lisas Sin riesgo, sin furia, con gente sin prisa En medio de sonidos me sumerjo y descubro nuevos ruidos Sonidos demenciales se convierten en vampiros Me atrapan en sus brazos Vuelvo dulce al dolor y pierdo el control ¡Hey! Quiebro razón justo a tiempo Soy la vena, la sangre, el corazón latiendo Justo a tiempo En una esfera viven los que no gritan No se agitan, no bailan Se momifican Sumergido en la canción La ausencia ya no está presente Altos velocidad en un abrir y cerrar Todo aparece Mordemos fuerte otra vez El origen extremo Y perdemos control Justo a tiempo Así arrancamos el bloque de la finta futbol Nos vamos a meter con las imágenes Para repasar lo más importante que dejó una nueva fecha Que tendrá definición el sábado que viene Hacer el súper más cómodo de la ciudad Más amplio, moderno y completo Con frutas y verduras siempre frescas Una carne que todos elogien Roticería de primera Una bodega completísima Y empleados orgullosos a representarnos Imaginamos el súper que queríamos E hicimos nuestra propia lista Alvear, somos del barrio Allí vemos imágenes de la finta de SIA Para repasar primero los resultados De la primera división Lo único que sigue disputándose En donde la sobrina empató 1 a 1 con la 84 Y dejó de ser líder en soledad Porque la vequia le ganó 1 a 0 a agua pura Y lo alcanzó en la punta a falta de una jornada Ferca le ganó 3 a 0 a Constituyentes Dream Team cayó con Cuec Fue 1 a 0 la victoria de Cuec 3 a 0 ganó Jogo Bonito Sobre el club social 3 a 2 venció a Estremoduro a la 21 2 a 0 ganó 7 jefes a la isla Y 2 a 0 ganó Automotores a Mokobi Decía se va a definir toda la semana El sábado que viene La vequia va a enfrentar a Ferca Gran partido aquí Y la sobrina será rival de Dream Team Los equipos que tienen serias chances De quedarse con este torneo Que termina el fin de semana 27 para la sobrina y la vequia 25 para Cuec y Automotores Que van a también estar esperando allí Los resultados de los equipos de primera Para ver si pueden generar algo más 24 para Dream Team Y extremo duro Todo, todo, todo muy cerca Todo muy cerca decía Y en este final de campeonato Un certamen que se define La fecha que viene Atención con los ascensos Recordemos que Constituyentes y la 21 Están prácticamente descendidos Que Jogo Bonito Tiene 16 unidades El igual que 7 16 unidades El igual que 7 jefes Que Ferca tiene 18 Y que le falta Al menos un punto Para asegurarse O en realidad ganar Su partido Si suma un punto Tendrá que ver Empezar a tallar allí La diferencia de gol y demás En cuanto al resto de las categorías Recordemos que Altos del Valle Y Talento de Barrio Fueron los que ascendieron De la B1 A la máxima divisional Y que CD Automatismos Estudio Jurídico Y Cazos Cuadra Fueron los que Descendieron de división En la B2 Tienda Corona Y El Distinto Los dos que ascendieron Puerta del Norte Se ve Los que descendieron Punto Dinámico Que fue expulsado En la C1 Deportivo Belcho Andrea Pirlo Y H2 Aplano Los tres equipos Que suben De divisional Van a jugar en la B En tanto que En la última de las divisiones En la C2 Vamos a repasar Constituyentes Fútbol Club Pantone Y Rayo Valle Cano Los equipos Que ascendieron De categoría Vamos a Meternos A seguir con el fútbol Vamos a Meternos Con lo que tiene que ver Con el fútbol infantil De Pucará Certamen Que se juega Habitualmente En esta época del año Y a la noche Para repasar Lo más importante Biogreen Suplementos deportivos Haces deportes De larga duración Y sentís que te falta Concentración Y resistencia Utiliza Biocafeína Conseguilo en farmacias Y dietéticas Un producto De Probefarma Bueno, muchos chicos jugaron en Pucará En este torneo infantil Que tuvo definición Que tuvo definición En cancha de Pucará Y que Este Me contaban Muchísimos Cerca de 20 20 clubes Pero cerca de 60 60 equipos Por la gran cantidad De categorías Lo cual ha hecho Un torneo extraordinario En esta temporada En este Equipo de Barrio Transporte Ha crecido mucho El torneo Y genera mucha Actividad Mucho ingreso económico También En el club de Barrio Transporte En Pucará Torneo muy importante Que ha tenido que Jugarse En diferentes canchas Por Precisamente La gran cantidad De equipos Que Disputaron En esta temporada Este campeonato En este caso En Corinthians Estamos viendo Algunos de los De los partidos De este torneo de Pucará Que decía Tuvo final Este fin de semana Alejandro Vázquez Es el Coordinador El organizador De este tipo de campeonatos De este campeonato de Pucará Y a él vamos a ver Y escuchar La verdad Es una experiencia Muy gratificante Poder año a año Realizar este torneo No es fácil Para una institución Como nosotros Bastante humilde Pero bueno Estamos muy satisfechos Con el comienzo Que ha tenido Con la cantidad Importante De equipos Que se han presentado Mucha gente De fuera de la ciudad Tenemos gente De Neuquén De Salta De Santiago del Estero De provincia De Entre Ríos De toda la provincia De Santa Fe Desde San Lorenzo En el sur Hasta Las Toscas Y Obligado en el norte Realmente Una convocatoria Muy interesante ¿Cierto? ¿Por qué crees Que tanta gente De diferentes puntos del país Elige venir aquí A disputar este torneo? Primero porque creo Que Santa Fe Tiene buen nivel ¿Sí? Lo cual Le genera La expectativa De venir a competir Con equipos Que presentan buen nivel Como son los De la Liga Santa Fecina Y bueno Después porque Es un torneo Que ha ido creciendo Año a año Y que Afortunadamente Ha terminado Satisfactoriamente Justamente En lo que es materia organizativa ¿A partir de qué momento Se comienza A desarrollar Y a organizar Todo este torneo? Y prácticamente Termina una edición Y tenés que empezar Para la otra Obviamente se intensifica Durante los últimos Tres o cuatro meses Pero vos Termina una edición Y empezás A invitar Para el próximo Empezás A mover contactos A tirar hilos ¿Vos ves Lo que es este predio También la cancha de Pucará Que está dividiéndose En las dos sedes Y ves la cantidad De chicos que hay Realmente asombrosa Sí, por lo menos Para lo que es Santa Fe Sí, tenemos Más de dos mil chicos Distribuidos Entre las dos sedes Del torneo Y realmente Es una cantidad Muy muy importante Obviamente Que hay lugares Donde hay torneos De mayor cantidad De gente Pero Para lo que es Santa Fe Evidentemente No hay nada Que se le aproxime En cantidad de gente Y así hemos llegado Al final del programa Nos vamos a reencontrar Con todos ustedes Mañana jueves Para hacer La penúltima edición De la semana De Somos Deportes